Muy buenos días, ya estamos a primero de diciembre, hoy es martes primero de diciembre, comenzamos con español, vamos a ver los instructivos. Ayer comenzamos viendo lo que eran los instructivos, que son textos que nos indican cómo realizar algo y que tienen dos apartados o dos partes, que son los materiales y el procedimiento. Hoy continuamos porque en el procedimiento o en las instrucciones se utiliza dos tipos de verbos, el verbo en modo imperativo y el verbo en modo infinitivo. El verbo en modo infinitivo ya lo conoces, recuerda que el verbo es una acción y en modo infinitivo siempre va a terminar en ar, er, ir. Tomar, cortar, hacer, lavar, siempre termina en ar, er, ir. Y tal vez no conoces el modo imperativo, el verbo en modo imperativo, pero pues son aquellos verbos que nos indican que vamos a realizar algo o pedir algo, por ejemplo, lava, cose, pica. Estos pues no terminan en ar, er, ir. Si digo coser, en infinitivo, en imperativo va a decir cose, cose. Entonces, por eso se llama modo imperativo. Son verbos que se utilizan para qué? Para dar indicaciones o para pedir algo. Vamos aquí a escribir para que no se te olvide. Se usan, se usan para dar indicaciones o pedir algo. O pedir algo. Vamos aquí a sobrallar entonces. Modo, los verbos en modo imperativo. Son para dar indicaciones. ¿Qué hace un emperador? A ver, ¿qué hace un emperador? Da órdenes. Por eso, imperativo, para pedir algo. Para pedir algo o dar indicaciones. Vamos a poner aquí ejemplos. ejemplos. Aquí voy a decir, haz, licua, pica, y vamos a poner aquí fríe, fríe. Ahí está. Entonces, fríe. Son ejemplos de qué? De verbos en modo imperativo. ¿Qué hace el emperador? Da órdenes, da indicaciones. Haz, licua, pica, fríe. Y en las instrucciones, pues así vienen los instructivos en el procedimiento. Pinta, pinta el dibujo, recorta un círculo, rebana la cebolla. Entonces, en las instrucciones vienen verbos en modo imperativo. Haz, haz una maqueta que lleve a, licúa, el tomate, y así. Entonces, pica, pica la zanahoria. Entonces, por eso dice aquí modo imperativo que vienen en las instrucciones o en el procedimiento de qué? De un instructivo. también hay, vamos a poner aquí de otro color, también hay, también tienen verbos en infinitivo. infinitivo. También tienen verbos en infinitivo. Estos terminan, vamos a poner aquí, que siempre terminan, que siempre terminan, que siempre terminan, que siempre terminan, en, a, er, ir. Ejemplos. Si aquí digo haz, acá voy a decir hacer. Si aquí digo licua, aquí voy a decir licuar. Aquí voy a decir picar. Y aquí voy a decir freír. y freír. ¿Ves? Entonces, aquí tenemos los ejemplos. En modo imperativo digo haz. Estoy pidiendo algo. Y en modo infinitivo siempre va a terminar en qué? En infinitivo siempre va a terminar en ar, en er y en ir. En infinitivo. Entonces, por eso si aquí digo haz, aquí digo hacer. Si aquí digo licua, aquí digo licuar. Aquí digo picar. Aquí digo picar. Aquí digo fríe. Y aquí freír. Te puedes dar cuenta. Entonces, te puedes dar cuenta. Entonces, modo imperativo, pido algo. Doy indicaciones. Y modo infinitivo siempre va a terminar en ar, er, ir. Recuerda que el verbo es una acción. Y aquí son los que ya conocemos. Ar, er, ir. Los verbos. Hacer, licuar, picar, reír, lavar, este, recortar, dibujar. Y aquí está esta actividad. Entonces, copias el apunte. Ya tienes aquí lo que son los verbos. Ejemplos de verbos en modo imperativo y verbos en infinitivo. ¿Qué vas a hacer? Aquí está, dice, completa la tabla. Verbo en infinitivo, colocar. Aquí cómo va a decir? Coloca. Si aquí dice verifique. Aquí qué va a decir? Verificar. Aquí dice mueva, en imperativo. Y aquí va a decir mover. Aquí dice regar. Y aquí va a decir riega. Introduzca. Aquí va a decir introducir. Sembrar. Y aquí va a decir siembra. Entonces, está muy sencilla la actividad. Verbo vas a ir viendo. Si le falta aquí en infinitivo, le falta acá el imperativo. Aquí tiene el imperativo, le falta el infinitivo. Entonces, muy sencilla la actividad. ¿Por qué estamos viendo los verbos en modo infinitivo e imperativo? Porque estamos viendo los instructivos. Y en los instructivos vienen los procedimientos. Entonces, viene el procedimiento y siempre te dicen recorta. Recorta. Recorta un círculo. O pega. Pega un pedazo de madera. Entonces, siempre vienen ahí, ¿qué? Pues los verbos. Vienen acciones para realizar. Bueno, entonces, copias tu apunte y realizas la actividad. Nos vemos en la siguiente clase.